¡Suscríbete! ¡Rica! 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 ¡Gracias! ¡Rica! 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 ¡No! Ya basta, Rika. 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 Dime algo, ¿recuerdas este lugar a mí? Entrenamos aquí de niños y siempre te he admirado. Fueron mis momentos más felices. Escúchame bien. También podrías escaparte de Lee. El ser libre es tu elección. Rika. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Estamos de mano. Estoy en paz.